Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Les estoy grabando aquí porque hoy es el día de mi cumpleaños y el tema es Royce Carpet Event. Ese es el tema, es el tópico del tema de mi cumpleaños y el propósito del video es como tengas una idea más para tu cumpleaños VIP. Mi nombre es Cielo, bienvenida, bienvenido a mi canal donde encontrarás videos de inspiración, crecimiento personal, área alimenticia, diferentes tipos de video. Y el propósito de hoy es como tengas un video más para tu cumpleaños. Bueno, aquí les voy a pasar la cámara, chicas y chicos. Aquí está el pastel. Arriba, le pusieron VIP, una corona. En los lados, le pusieron el tema, le pusieron estrellas, le pusieron bolsas, purses, vestidos. Les voy a pasar para que lo miren cómo se ve bien bonito, bien hermoso. El pastel es hecho por Mari. Les voy a pasar la cámara, chicas, chicos. Esta es la mesa de los regalos. Y pues yo elegí poner el pastel aquí en medio, mis chicas y mis chicos. Aquí me trajeron una botella de tequila. Usamos tequileras. De Jenny Rivera. Gracias, Brisa. Me encantó, me encantó. Me la trajo Brisa. El tequila de Jenny. Y ahorita pues nos vamos a echar unos traguitos. Aquí están algunos de mis regalos de mi cumpleaños, mis chicas, mis chicos. Bueno, mis chicas y mis chicos, les voy a pasar la cámara. Miren el contraste, bien bonito. El backdrop con el tema, se los voy a pasar ahora, mis chicas y mis chicos. Aquí está el backdrop. Aquí, este backdrop, lo puedes usar para tus fotografías, para tu mesa principal. En el caso mío, yo lo usé para las fotografías. Acabamos de terminar la sección de fotos. Aquí en el backdrop de VIP. Bueno, mis chicas, mis chicos. La decoración. Vamos a entrar en el área de la decoración. La decoración es hecha por Estrea Balloon Decor. Que la mayoría de ustedes ya la conoce por sus videos. Miren el contraste que ella hizo bien hermoso. Desde el pastel, el backdrop, las cortinas. Usó el negro de fondo. Al igual que el backdrop, usó esta cortina de rojo que te da elegancia. Porque está una carpeta roja. Ahorita te voy a pasar la cámara. Y aquí puso material Shakira, dorado. Que tiene el contraste con la estrella y con las letras de VIP. Aquí pasó una vez más la cámara. Tiene el contraste con lo negro y lo dorado. El acomodo de las cortinas es cruzado y es hecho por Estrea Balloon Decor. Aquí está el sillón donde me senté hoy a celebrar mi vida. A celebrar mi cumpleaños. Aunque en la mayoría de mis videos yo siempre digo debemos de celebrar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes y cada año. Debemos de celebrar nuestra vida en grande porque Dios nos da la oportunidad de celebrar, descubrir nuestro propósito de vida, mis chicas y mis chicos. Bueno, pues ahora les voy a pasar el área de la carpeta roja. Aquí es donde tiene el contraste de la cortina roja. Todo tiene un contraste y un porqué. Aquí es donde entra el área de la carpeta roja. Si tú nunca te has celebrado tu cumpleaños, este es el propósito del video. Que te celebres. Que celebres la vida a cada segundo, a cada instante. Porque la vida es un pasaje. Y se va. Y nos vamos cuando menos lo esperamos. Aquí chicas y chicos. Así se mira. Mesa de pastel, regalos, backjob para fotos. El sofá donde me senté hoy. Y aquí está la carpeta. Mis chicas, mis chicos. Yo no puedo dejar de celebrar un año mi cumpleaños. Porque Dios me da el privilegio. Dios me da el privilegio de celebrar en grande. Y lo más importante, mis chicas y mis chicos, es cómo vivimos el día de hoy. Cómo estamos disfrutando cada segundo que Dios nos presta. Porque somos prestados, mis chicas y mis chicos. Y bueno, pues el propósito del video es cómo tengas una fiesta. Red carpet, even VIP. Cómo tengas una fiesta. Cómo celebres tu vida. El año pasado, mis chicas y mis chicos, lo hice de la buchona. También está el video. Lo puedes buscar aquí en mis videos. Cada video que yo hago es con un propósito de inspirarte. No grabo nomás por grabar. Mira el contraste. Hermosísimo. Hermoso. El contraste. Te voy a pasar la carpeta roja. Bien bella, bien hermosa. Bien bella, bien hermosa. Ok, mis chicas y mis chicos. Este es el propósito del video del día de hoy. Que celebres tu vida en grande. Chicas y chicos, estos colores a mí me encantan. Son unos colores bien bonitos, bien llamativos. Pero lo más importante es saber, combinar los colores que tengan el contraste. Así es que si estás desanimada, estás desanimado, es tu cumpleaños o va a ser tu cumpleaños. Levántate, inspírate. Todo comienza contigo. Aquí está una vez más. Así es que anímate. Anímate, levántate, no te desanimes, continúa. Yo en la mayoría de los videos también digo, todos manejamos conversaciones. Pero depende de ti como quieres imaginar, como quieres llevarlos, como quieres tenerlos en tu vida, más que nada. Ok, mis chicas, mis chicos, los dejo. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y recuerda que este es un canal de inspiración. Donde encontrarás videos de diferentes. Algunos, la mayoría son relacionados con mi vida. Y pues, este es el de mi cumpleaños. Bendiciones, mis chicas, mis chicos. Los amo y los veo en el próximo video. También les comparto que la mayoría de mis videos del día de mi cumpleaños están aquí en el canal. Si te gusta, dale like y comparte. Bendiciones, mis chicas y mis chicos. Los amo y te habla cielo.